¿Está bien? O en radiales, que es como debe manejarse, porque esto está en radiales. ¿Cuánto es la...? ¿Aquí? Ahí terminamos. Esta parte. Y luego seguimos con la otra curva. Con la complicada. Esta es la sencillita. Y yo creo que sí ya la voy a gozar, entonces la voy a dictar de nuevo. X de T.